¡Hola, amigos de Danny Voice Overs! Soy Lili Barba, admiro a la gente que trabaja con Danny, los adoro. Les mando un beso, un abrazo y gracias por esta hermosa distinción. Son un encanto, los quiero mucho. ¿Y por qué no vamos a terminar con una vocecina? Como la de Carlitos, el de aventuras en pañales. ¿Se acuerdan de esa caricatura? ¡Oh, Daisy, la novia del pato Donald! ¡Oh, Vanellope, Vanellope, buen shrieks de Quai Fireball! ¡Ay, Woody me va a dar su caja, para que ya pueda hablar! ¡Arriba, Danny Voice Overs!